Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Serie Fila, yo soy Ale Castro para los que no me conocen y hoy le cumplo a dos personas más, un poquito tarde pero les cumplo mamá Connie, les cumplo con Virgin River que me la pidieron ya desde hace tiempo, es una serie de Netflix súper súper romántica, de hecho también la mencioné en mi video de ranking de las mejores series románticas que les dejo aquí el link por si lo quieren añadir y bueno, sin más preámbulos, pues vamos con la reseña Virgin River o Un Lugar para Soñar en Español es una serie de televisión estadounidense de drama y romance está basada en las novelas del mismo nombre de Robin Carr, tiene tres temporadas cada una con 10 episodios que duran aproximadamente 45 minutos y la podemos ver por Netflix Un Lugar para Soñar sigue a Melinda Mel Monroe, quien responde a un anuncio para trabajar como comadrona y enfermera en la remota ciudad de California de Virgin River, pensando que será el sitio perfecto para empezar de nuevo y dejar atrás sus dolorosos recuerdos, pero pronto descubre que la vida en la pequeña ciudad no es tan simple como esperaba, tiene que aprender a curarse antes de poder hacer de Virgin River su casa En el elenco principal tenemos a Alexandra Breckenridge como Melinda Mel Monroe a Martin Henderson como Jack Sheridan a Annette O'Toole como Hope McCree y a Tim Madison como Vernon Doug Mullins Recepción En Rotten Tomatoes tiene un 80% de aprobación de la crítica y 62% de la audiencia y en Metacritic no tiene calificación de la crítica, pero la audiencia le dio un 8.1 Y pues vamos a empezar con la opinión y empezamos como siempre con el reparto y el primer puntito es bueno, es un buen reparto, nada espectacular algunos puedo decir que caen en lo cliché, un pelín más y serían malos pero en general bien, hay quienes brillan muchísimo y hay quienes son cumplidores está bastante desequilibrado y de los que brillan muchísimo, sí tengo mis favoritos Martin Henderson, que es el protagonista, es encantador lo amo desde Grey's Anatomy, me cae espectacular tiene ángel, tiene carisma, es guapo, es lindo su personaje lo es también, juras que el actor es así en la vida real lo amas, puntito bueno Otra de mis favoritas es Annette O'Toole la ubico perfecto desde la película ahí de los 80's bueno, es una actriz que tiene muchísimos años actuando y aquí la amas, además siento que me parezco un poquito a ella en cuanto a personalidad entonces más me encanta, más me identifico con ella es toda metiche, a veces ruda, a veces imprudente, mete la pata pero a la vez tiene buen corazón, ayuda, me encanta para mí, es el alma de la serie, es la que le da la chispa, la energía es simpática, es un personaje que definitivamente voy a recordar siempre y en cuestión de historia, el primer puntito es bueno es una historia enfocada casi 100% en las historias de gente de más de 30 años por lo que las historias se centran en relaciones mucho más maduras con otros problemas, otros enfoques totalmente distintas a las de las historias de amor adolescente que hay muchísimas series de eso de hecho, tengo que decir que la historia de los dos protagonistas de más de 60 años que son Hope y Doc se podría decir que es también una historia principal es súper llamativa, es muy atractiva y además de darnos las escenas más chuscas de la serie en realidad esta historia es la que más me gusta y es la que más me causa ternura y expectativa otro puntito muy bueno y por lo que esta serie es bastante popular pues es por ser una serie bastante sencilla que disfrutas sin agotarte intentando entenderla o resolverla simplemente te sientas a disfrutar de las historias y a deleitarte con sus paisajes no hay violencia, drogas, narcos, conspiraciones, viajes en el tiempo ni nada de eso es drama y romance, amor, amistad, hospitalidad, ancianidad pérdida, tristeza, identidad, empatía, etc. todo con un chorro de miel y paisajes inspiradores el primer y único puntito malo de la historia es que de la temporada 2 a la 3 de nuevo por pretextos del COVID hay un cambio radical de repente hay historias que ya avanzaron incluso al final de la 2 nos dejó en shock y para la tercera ya pasó el tiempo ya se resolvió y nos dejaron con el ojo cuadrado sin explicación así hay varias historias que ya avanzaron sin decirnos nada personajes que cambiaron radicalmente personajes nuevos innecesarios dramas innecesarios se me hizo fatal está además bastante aburrido y vámonos con la producción y bueno ¿qué les puedo decir? ¿qué lugar? ¿qué paisajes? es puntito más que bueno desde el momento uno te quieres ir a vivir ahí a una cabañita en verdad que la serie por esta parte es un deleite es relajante y le aporta mucho más romanticismo y créanme que aunque el tema no les sea de lo más llamativo los paisajes nos hacen sentir que estamos viendo uno de esos vídeos que pasan en las tiendas de televisión con puros paisajes está increíble otro puntito bueno pues es la ambientación de los lugares también es de verse y admirarse con cabañitas decoraciones rústicas lindísimas que refuerzan más la personalidad de los personajes y su estilo de vida en verdad me encanta y el único y primer puntito malo de la producción pues es el guión y volvemos con la tercera temporada es bastante flojo si se ve el cambio del rumbo de las temporadas anteriores a esta pero bueno ya que queremos a los personajes pues ayuda a no apagar la tele literal pero se ve que quisieron meternos un poco más de emoción con historias más complicadas pero solo nos confundieron y nos molestaron y luego para acabarla de amolar por cuestiones de COVID de nuevo la actriz Annette O'Toole no aparece en esta temporada más que en dos ocasiones y además ni siquiera estuvo presente en el set y esas dos escenas las grabó desde su casa literal con una computadora lo que ocasiona que esta temporada tenga todavía menos chispa ya que en verdad como le dije en el reparto ella es el alma de la serie bastante bastante chafa la temporada 3 conclusión pues la primera y segunda temporada son las mejores frente a la tercera que luce mucho más débil sin embargo esto no significa que Virgin River no sea digna de ver todo lo contrario su mayor acierto es apostar por mostrarnos historias de amor amistad y hospitalidad algo que hace falta mucho en estos tiempos es una serie para sentarse a disfrutar sin sobresaltos y sin violencia y bueno para quienes esta serie pues para los que hayan leído los libros es imperdible y para los que les gustan definitivamente las comedias románticas es en verdad de lo mejor que van a encontrar y yo a Virgin River le voy a dar un 8 en reparto un 8 en historia y un 9 en producción por lo que es una serie palomera bastante recomendable para los románticos y bueno seriéfilos eso es todo espero que les haya gustado mamá Connie me tarde muchísimo en hacerles el resumen así es que si nos esperaron y ya la vieron comentenme que opinan de esta serie muchísimas gracias a todos y hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video.